qué tal viajeros bienvenidos a un nuevo capítulo de celda a link to the past y antes como siempre les recuerdo que subo vídeo todos los lunes miércoles y viernes si todo sale bien pues normalmente en esos días solo subo un vídeo yo soy Egro y vamos a comenzar con este capítulo que pues yo tengo que suponer que es el último es un capítulo va a ser la torre de gano va a ser un capítulo un poco largo por lo que es complicado este calabozo pero bueno vamos a intentar hacerlo todo lo rápido que se pueda empezamos mal perfecto y nos vamos por aquí vamos a ver si lo recuerdo perfecto aquí una llave perfecto hay que intentar conseguir hay que intentar conseguir todas absolutamente todas las llaves viajeros por lo que es es un mundo bastante complicado perfecto vamos a matar a ese y vamos a entrar aquí a ver me voy a agarrir no alcanzamos bueno no pasa nada conseguimos el mapa el el mapa o la brujo el mapa aquí es un el owing son pues seis pisos y ahora lo que vamos a hacer es no sé si me va a caer mal no tener nada por lo que este mundo es complicado este mundo está complicado a ver si llegamos a tiempo perfecto tienen que hacerlo así porque para que no golpee la segunda tienen que hacerlo de esa manera vamos a poner bueno voy a poner una bomba ahí perfecto es complicado si viajeros es un mundo complicado ahí perfecto aquí cambiamos lo recuerdo quiero hacerlo lo más rápido posible ya aquí tienen que ir todo a la izquierda todo a la izquierda cogen este a ver si lo cogen perfecto y cogen este de abajo o sea aquí ya cambian cogen el de abajo y pues ya estaría ya estaría voy a cambiar a la izquierda ya el arco y flecha ya o sea ya toca usarlo muchísimo porque a por arriba y pues eso sería por dejaros ya está ahora bien hay que tener mucho cuidado hay mapas como este por ejemplo no este no es el que le sigue porque vamos a coger eso vamos a coger eso no no se va bueno preferible eso preferible vamos a matar a ese vamos a quitar esta perfecto aquí se van a usar muchísimo las flechas y las bombas y la magia sobre todo vamos a hacer esto y vamos rápido llegamos aquí cambiamos ponemos este y nos tiramos obviamente porque pues así tienen que ser viajeros que malición ciega no esto ya toca hacerlo de nuevo toca hacerlo de nuevo vamos a hacerlo bastante rápido ahí perfecto y cambiamos la idea la idea es hacerlo para ver el camino a lo mejor en este mundo no hablo tanto viajeros por lo que tengo que concentrarme pero pero bueno el capítulo pues es para para que ustedes no lo vayas a coger no lo vayas a coger perfecto esto no se salió perfecto porque ahora cogemos esta perfecto y pues nos curamos aquí ponemos una bomba y continuamos quiero hacerlo lo más rápido posible aquí encontramos ah sí se me olvidaba encontramos los tres primeros voces y este es el primero ya saben cuál es el chungo es que con esto con esto es complicado viajeros vamos a intentar cargar lo esperamos aquí y lo fulminamos se quitan medio corazón ya nos quitan medio corazón ay maldición ciega ay vean ay casi le doy viajeros casi le doy casi es fácil es fácil es fácil lo que pasa es que claro yo jugando eso bien aquí encontramos la llave del jefe y nos faltaría la brúcula perfecto recuperamos harto me ha costado más de lo que imaginaba lo que pasa es que claro tenemos la desventaja del hielo es una clarísima desventaja a ver que hay aquí ok esto no nos hace falta bueno al menos a mí no me hace falta exista pues obviamente sí que lo necesitan lo cogen aquí encontramos el la cota de maya roja que es pues la armadura víctima vamos a subir ok subimos y nos vamos a estar por aquí perfecto aquí hay que tener cuidado porque ok ay no tenía que usar era este vamos a hacerlo rápido rápido a ver si lo hice mal no la acomodamos no cuánta cuánta distancia link desde aquí será bueno desde aquí ay perfecto yo diciendo que quiero hacerlo rápido aquí viajeros aquí hay que tener muchísimo eso no importa hay que tener muchísimo cuidado porque vuelve a aparecer la mano miren y no importa lo que la matemos va a volver entonces lo que voy a hacer es voy a tener los polvos mágicos para curarnos en un momento y y esquivar aparece creo que en tres en tres zonas me parece esta es la primera luego luego la que le sigue y por último pues la antesala al siguiente jefe me parece vamos a esperar que caiga mírenla y vamos a coger a curarnos perfecto aquí también sale aquí también sale y aquí hay que tener el cetro de fuego más que para matar a estos para para acceder aquí a estos son hay que matar todos todos perfecto y ahora sí tenemos que hacer esto súper rápido entonces vamos allá vamos rápido 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 perfecto porque se cierra creo que aquí ya no sale dejaros no estoy muy seguro pero quiero prevenir aquí pueden hacer dos cosas pueden usar la bomba la cogen y la tiran aquí rápido creo que es aquí hay que hacerlo súper rápido bueno esa es una voy a hacer la otra porque me toca o la otra es usar esto y desbloquear entonces vuelven a usarlo vuelven a lanzarlo porque tienen que estar de este lado y pues yo consumí magia porque pues me gusta consumir mucha magia y ya quedan así bueno hay que recuperar un poco listo aquí está la última vamos a poner el arcoflecha aquí está la última ¿vieron ese doble muerte? perfecto si mi memoria no me falla el último objeto clave es este de aquí que es la brújula perfecto ya podemos mirar bien el mapa que nos falta falle ahí no me lo puedo creer que también mucho mucho cuidado aquí hay una llave importantísimo una llave ay no fallé no me sorprende no me puto sorprende ay otra vez no puede ser tranquilo 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 con cama perfecto y llegamos a esta zona es bastante complicada caros bastante complicada espero que no me tire perfecto vamos rápido 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 eso es si ustedes tienen mala suerte van a tardar un poco pero a la distancia que tengo que coger para tirar la flecha pero si viajeros es bastante complicado vamos a intentar robar esto perfecto vamos a no vamos a bueno paso por aquí no puede ser viajeros he perdido cuatro corazones en el esta zona también es bastante fácil es todo recto o sea pueden encenderla si quieren pueden encenderla si quieren pero pues es todo recto y no es más nada entonces era por aquí perfecto y ya así es esta esta salida no sé si recuerdan esta zona a ver nos falta un cuadro bueno una habitación pero no es relevante la verdad entonces vamos a continuar podemos irnos ya podemos acceder aquí porque ya tenemos la brújula el mapa y pues el objeto clave ya estamos cerca del final perfecto bueno estamos cerca del final no estamos en el final vamos a ponernos el boom por ejemplo perfecto estos enemigos no recuerdo si se mueren con la espada vamos a probar no no se mueren con la espada ay no mames que me buquí ok a ver vamos a hacer una cosa vamos a tocar pues con el arco porque hay nada que hacer igual él ya no nos hace daño o sea si nos quita pero ya no nos hace daño porque esta tiene que robar porque no por la armadura sino por el escudo el escudo bloquea todo entonces así a ver este de aquí este de aquí vamos a moverlo vamos a hacerlo subir y luego pues ya lo matamos si ven no nos hace nada y aquí abajo hay otro es para acá subes perfecto y lo matamos y continuamos creo que ya no necesitamos más llaves esto ya que es más complicado por estas cosas es muy complicado perjeros es muy complicado por estos ojos miren perfecto hemos de subir y a ver ahora a ver que más nos falta está un poco complicado perfecto 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 rápido no ellos mueren con flechas y las flechas de nosotros ustedes saben están puto rotísimas hay no puede ser perfecto conseguí más flechas rápido rápido ay perdí un montón de vida por estar bromeando viajeros que nos queda es que estoy acordándome mientras juego viajeros estoy acordándome mientras juego no puede ser voy a probar así no así no miren no puede ser estaba llegando viajeros ahí delante hay un ahí delante me parece que hay un cuarto donde se cogen más hadas entonces esta zona hay otra zona que me lo va a complicar mientras voy jugando les digo mientras voy jugando me voy a cortar me cago en la puta madre perfecto aquí vamos a ver si lo puedo hacer es complicado primero voy a hacer esto pero si me caigo quiero salir aquí quiero salir aquí a ver a ver vamos a ver cómo lo hacemos es así perfecto es es difícil es difícil y es una zona pues no no muy cómo decirlo no muy fácil de acceder miren quiero ya vamos a coger una y vamos a curarnos y también hay bastantes objetos perfecto recuperamos un poco de vida un poco de magia y estamos ya en la bueno hay que ponernos el gancho porque ya es bastante fácil estamos ya en la última zona viajeros esta es ya la última zona la última última no se preocupen aquí hay que matarlos a todos los enemigos hay que matar a todos los enemigos para poder esto me lo va a complicar esto me lo va a complicar hartísimo es que claro hablar y jugar no es tan sencillo es tan sencillo grande mátalo perfecto oh esta es más complicada todavía bueno bueno creo que esta es la más complicada hay que matar a esos dos sí ay es que esto miren perfecto a ver si puedo si puedo si puedo si puedo si puedo el puto se quita es que el puto se quita encima rápido 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 ay perfecto a ver vamos a ponernos aquí vamos a esperar y necesito miren necesito ay no puede ser eso es lo que pasa cuando juegas mal cuando dejas de jugar perdón cuando dejas de jugar te pasa eso de que que pierdes la costumbre bien todo lo que me han quitado estos mugrosos monstruos ay perfecto lo matamos con dos corazones y esta es para reabastecernos un poco aunque pues pues no mucho viene la última zona viajeros que es la de la de esto la de la del el gusano ese asqueroso lo recuerdan viajeros no te caigas link llegamos perfecto aquí vamos a correr cuidado de caernos puta madre puta madre con este con este mundo viajeros definitivamente es el más difícil definitivamente es el más difícil vamos a intentar acabar acabarlos con la llamarada para para seguir para seguir básicamente porque no quiero que el video se haga muy largo ya van veintidós minutos a ver quiera perfecto esta parte es difícil esta parte es difícil viajeros es muy difícil es difícil vamos a primero a limpiar esto perfecto un poco vamos a a quitar esto pueden usarlo con el gancho pueden usarlo para que les sea bastante más fácil no puede ser no ya no me sale ya no me sale estoy perdiendo todas las hadas y ajedros vamos a esperar un momento ahí sin prisa no puede ser eso eso pasa por no jugar eso pasa por no jugar por bueno es que claro eran motivos son motivos perdón externos que me superan entonces nada que hacer lo que no quiero es que se me puta madre porque siempre me caigo bueno vamos a intentar hacerlo así rápido 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 a ver si llegamos no estuvimos a punto viajeros hay hay ok vamos a que la mano porque se me está acabando la magia también perfecto y vamos a pasar y vamos a pasar súper rápido esta zona ok esto es lo que me es complicado ok rápido rápido no puede ser vuelven a salir no vuelven a salir viajeros ahora vamos a hacerlo de nuevo empezamos por este continuamos por este no pero hay que hacerlo rápido por lo que perfecto ya estamos acabando virjeros rápido 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 la llave aquí está esto creo que todos son bombas siento que tener mucho cuidado de hecho me va a tocar viajeros o sea me va a tocar gastarme la magia de esta porque es que está complejo 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 ya estamos llegando a la última zona aquí era necesito llenar eso con urgencia aquí era así y así perfecto y aquí pues nos tienen que quitar así o así perfecto 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 a ver vamos a ver cómo hacemos esto más cerca no la cogí la cogí puta madre puta madre viajeros no no puede ser no puede ser que tenga tan mala suerte viajeros o sea que mala suerte en serio vamos a mirar el mapa ok esta parte viajeros esta parte va a ser complicada aquí es donde está el puto gusano si si le pegamos con esta arma dos veces ahí fallamos si le pegamos con esta arma dos veces miren abajo ahora que recuerdo abajo hay hay un nada abajo hay un nada podría tirarme podría tirarme no pasa nada viajeros a ver sé qué pasa hay que salir de aquí aquí hay un nada que podemos conseguir ahora que recuerdo y bueno corazón también a ver dónde está estaba por aquí ahora va a ver ahí mirenla 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 ahí perfecto vamos a y así nos vamos reabasteciendo perfecto 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 vamos a ver si lo hacemos si lo hacemos o si nos tira igual nos viene bien por lo que vuelve a salir mirenla vuelve a salir el el mostrico y podemos estas vamos cogerla perfecto nos ha venido muy muy bien viajeros no me van a creer que estoy peleando con con todas las ganas con el con el cusano o sea lo estoy haciendo si lo mato bien y si no mira muere de dos golpes o sea muere de dos golpes uno y dos perfecto listo que hacemos nos ponemos el gancho y aquí perfecto conseguimos esto y creo que ya viajeros creo que ya estamos llegando si ya solo nos queda esta zona es una zona un tanto complicada perfecto corre 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 perfecto la hicimos perfecta porque ya aquí está el jefe aquí está el jefe final voy a guardar por si acaso aquí está el jefe final y bueno vamos a enfrentarnos directamente a él que puede que lo recuerde o puede que no jojojo gracias por tomarte tantas molestias para ir hasta aquí Link me alegra mucho volver a verte pero me temo que habrá que no habrá un tercer encuentro tu destino está decidido prepárate para tu final no eres la gran cosa ahí lo ven es lo mismo es lo mismo viajeros solo que ahora se transforma en tres pero el de color es el de color bueno el de los colores vivos es el que ustedes tienen que atacar y ya está o sea no tiene pierde ahí está perfecto y imagino que este ya es el último golpe no me acaba de dar un solo es la primera que me golpea listo ya está perdió pero no era él era la bestia Ganon que se transforma en un Golba ¿qué te pasa? y pues nosotros vamos tras el viajero ha sido un capítulo bastante complicado me ha costado por lo que he perdido la costumbre pero bueno la retomo acabándose literalmente porque lo que queda es el último capítulo viajeros pero ¿qué les parece si lo dejamos por aquí? espero que les haya gustado si es así les agradecería con un buen like comenten cualquier cosa suscríbanse si aún no lo están y pues se despide egro viajeros aparte también cuídense adiós